Durante la noche de este sábado, Angélica María dio un concierto en el Auditorio Nacional, donde la cantante sufrió una caída al tropezarse con una bocina en el escenario. Tras el incidente, la artista se levantó y se rió con el público para amenizar el momento. Conocida por el humor que la caracteriza, Angélica Vale bromeó sobre la caída de su madre a través de Twitter. Los usuarios de redes sociales no tardaron en comentar el momento que fue gracioso para algunos y, trágico para otros. Afirman que admiran a Angélica María por continuar con el espectáculo a pesar del accidente que sufrió. Más noticias en MSN Estos son los 10 héroes de anime más populares actualmente. Fuente, Sensacine